¿Sabías que con una sola publicidad exitosa podrías aumentar tus ventas por 100 o incluso con unas personas hasta por 1000? Esto es porque si haces bien las publicidades, vas a tener publicidades que podés escalar, es decir que poniéndole más publicidad vas a generar más ventas. Y esto no pasa cuando vos segmentas. Cuando vos segmentas no conseguís más ventas poniendo más dinero porque tenés un público chico que se satura con muy poca publicidad. Para eso las publicidades que tenés que usar son publicidades sin segmentar que la publicidad misma autosegmente. O sea, uno usa segmentación por intereses. Segmentas únicamente por sexo, edad y ubicación geográfica. ¿Y estas publicidades cómo las haces? Bueno, el template básico que está explicado en otros videos y en mi libro que podés chequear en el link de la bio es, primero empezás explicando el problema que está atendiendo el cliente a un nivel muy emocional. Solo aplicar el problema, nada más. Entonces le hace entender el problema que tiene. El segundo paso es explicar la solución que tiene que ver, que es la misma solución que ofrece tu empresa. Pero la clave es no mencionar tu empresa, porque si no el cliente va a decir, este me está vendiendo y se va a ir. O sea, vos ya le hiciste entender cuál es su problema a nivel emocional, le explicaste cuál era la mejor solución, él ya la quiere, ahora es la solución. Y ahí recién presentas tu empresa y explicás por qué es la mejor para ofrecer esa solución que él ya quiere. Vos seguís este paso a paso y lo que vas a ver es lo siguiente. Cuando vos explicas el problema que está teniendo el cliente, solo aquellos que lo están teniendo van a seguir leyendo, el resto va a seguir escroleando, va a seguir con su vida. Entonces el algoritmo de Facebook mira, toma nota y le muestra esa publicidad a las personas que son como él. Entonces la publicidad termina siendo la autosegmentación y el algoritmo te termina favoreciendo a vos y no tenés que segmentar. Esa publicidad la podés escalar hasta las nubes porque sos un público amplio. Si querés saber más, seguime y cheque el link en mi video que te explico un montón más sobre cómo hacer estas publicidades autosegmentantes.